Teleunión Latina, uniendo los latinos a nivel global. Muchos de nosotros estamos preocupados por los cambios climáticos y el calentamiento global. Pero lo que realmente debería alarmarnos es el daño que el aire contaminado, el estrés de la vida moderna, la desmineralización de nuestros suelos y la contaminación de nuestras aguas está causando adentro de nuestros cuerpos, haciendo que nos llenemos de toxinas que nos debilitan y hacen que nuestro sistema inmunológico no funcione efectivamente. No podemos seguir viviendo de esta manera. La mayoría de nosotros estamos sufriendo una falta de oxigenación eficiente a nivel celular. Podemos vivir más de un mes sin comida, más de una semana sin agua, pero sin oxígeno solamente unos minutos. Nuestras células necesitan oxígeno para poder cumplir las funciones de proteger nuestro organismo. La ciencia ha creado soluciones para compensar esta falta de oxigenación a nivel celular, como las cámaras hiperbáricas, los tratamientos de ozono y los bares de oxígeno. Pero estas soluciones son muy costosas, dejando a la mayoría de nosotros vulnerables. Afortunadamente, tenemos una solución. Tenemos un camino fácil, sencillo, económico y fundamentalmente efectivo. Nuestro pequeño gigante, Eco O2. Simplemente, 8 gotas, 3 veces al día, en un vaso de agua de este magnífico producto llamado Eco O2, va a permitir que sus células reciban la oxigenación necesaria para poder combatir virus, bacterias, patógenos y fundamentalmente poder evitar la mutación. Visite nuestro sitio y comience a partir de hoy a desintoxicarse, a oxigenar sus células. Así puede disfrutar de una vida larga, saludable y fundamentalmente feliz. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Encontramos en la octava edición del Festival Independencia de Colombia. Como siempre, los colombianos en el sur de la Florida, especialmente en Pambis, estamos celebrando esta fiesta patria y nos acompaña la primera autoridad de los colombianos, el doctor Ignacio. Gracias, Jane. Para usted y para Marta Pardo, para Guillermo Zuluaga, son alma y nervio de este festival que congrega a los colombianos aquí en el condado de Pambis. Nuestros agradecimientos, un saludo muy especial del presidente Álvaro Uribe para toda la comunidad. Un abrazo. Que viva Colombia por la libertad de los secuestrados, porque regresemos a nuestra patria. Señor Consul, tengo entendido que el consulado tiene preparado para mañana una caminata. ¿Qué no puede ir formación de eso? Sí, Jane. Para la gente, especialmente el condado de Miami-Dade, vamos a tener una caminata en el consulado, pero más que eso va a ser una concentración, vamos a tener unos grupos de artistas y nos van a acompañar amigos de todas las nacionalidades que respaldan a Colombia, al presidente Uribe, que son tan solidarios con esta colonia colombiana. Muchas gracias, señor Consul, por estar aquí. ¡Y que viva Colombia! ¡Que viva Colombia!